Venga señores, vayan pasando por favor que acaba de llegar el rey zorro sabroso Venga zorrito sabroso, pasa para adentro que te calzo una hostia que no te recuperas La misa de padre zorro ¡Activos! Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Prepárense para una ración sabrosa de horrores fitness Venga tú, para tu sitio A continuación, en este capítulo Comunicado urgente de Sensei Kubas, vamos a ver, ayer me hackearon la cuenta Porque esto se supone que sería la suplementación para culturistas naturales ¿Qué pasa? Que si lo compra un dopado, si le explota el bote o que es lo que pasa, ¿no? En algún lado, en alguna parte del mundo le salta el antivirus Bueno, mejor dicho, el antidopados Sí, sí, tú, 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 dopado Eres natural Pues Dopado Y esta semana la vamos a titular algo así como déjame pensar Popurrí de noticias Vamos a ver, han pasado muchas cosas Lo que pasa es que no hay ninguna noticia que digas tú aquí Se puede exprimir un poco aquí a la gallina, ¿no? Se puede aquí apretar el cuello a la gallina Todas las noticias son interesantes por sí mismas Pero ninguna es demasiado, demasiado, demasiado Perla de esta corona Por lo cual el soberano pater zorro le va a otorgar a esta misa un 7 Sobre 10 de nivel de monstruosidad Digamos que la comunidad fitness ha encontrado la paz en su corazón Está demasiado tranquila, ¿eh? Esto no puede durar demasiado Vosotros sabéis que esta es la calma que precede a la tormenta Lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Eh, empezamos con la entrevista Si en algún momento no te sientes cómodo o lo que sea Pero esto es pico de oro o es gema No Vale, vale En dos o tres semanas Alguna estafa Algún curso Algún embudico de ventas Alguna pirámide Piramidal Algo pasará Pero vamos a desarrollar esta misa Porque las tradiciones son las tradiciones Y tanto tú como yo tenemos que echar el rato aquí Pase lo que pase Por lo cual vamos a ver lo que nos ha puesto el guionista El guionista dice que tenemos convocada a la Chupipandi y a la Natipandi Y ahora es cuando tú y yo tenemos que hablar Porque sí, has escuchado bien La Natipandi La batidora Llega la Baticao de Star Wars Aprovecho para dar nacimiento a un nuevo meme Nosotros hemos visto nacer a la Chupipandi La Chupipandi Hemos visto nacer el meme de... Valor Valor Otro meme que pegó muy fuerte en nuestros corazones E hizo mella Fue el médico fitness Médico ¡A-T-E-L! También tuvimos y caló bastante hondo El meme de la formulación ¡VORMULACIÓN! Y en esta misa les presento en exclusiva La Natipandi De nada chicos Es que de verdad No me vais a valorar hasta que no me vaya Hijos de puta De nada, de nada Sí, sí Podéis... Podéis venir a hacerme una lenteja No me deis las gracias Venid a hacerme unas lentejas Goberto Ambrosio Amoroso Ha sacado una línea de suplementación Para culturetas naturales Han sacado algún tipo de brebaje mágico Que solo puede ser ingerido por culturetas naturales O sea, va a pedir el pasaporte este genético O la mierda esa biológica Tú ya me entiendes a mí Dopado Si eres un dopado Y quieres tal brebaje Que es para naturales Que esto es un poco como clasismo ¿No? Esto lo hemos visto en el pasado ¿No? Que es que no quiero contar historias dantescas Pero si eres un dopado Y quieres adquirir dicho brebaje Amigo no, eh Amigo A tomar por culo por ahí Dopado Tú eres un dopado Y estás ahí rellenando los campos ¿No? Para el pedido Los datos personales La dirección para el envío Y de repente a Ambrosio En algún lado En alguna parte del mundo Le salta el antivirus Bueno, mejor dicho El antidopados Sí, sí Tú, tú, tú Dopado Dopado Tenemos por un lado los antivirus Pero el ordenador de Ambrosio Tiene el antidopados Porque, claro Tiene que filtrar A todos esos dopados Que quieren adquirir dicho brebaje Dopado Me voy a poner serio Voy a contar un poco la noticia De verdad Roberto Ambrosio Goberto Ha sacado De verdad Ha sacado Suplementación para culturistas naturales Esto no es coña Dopado Luego se preguntará Que por qué es la natipandi Es que, claro Hemos pasado de Gimnasios para naturales En la puerta Te hacen ahí el check Te pasan el polígrafo No, te lo meten ahí En los ojos A esto Brebajes para naturales O sea, ese La natipandi Buenos días, tropa ¿Cómo estamos? A ver, juro que la semana que viene Vamos a dejar de dar la tabara Con esto de la suplementación Pero Como hay Algunas preguntas recurrentes Me gustaría Darle Una respuesta La primera es ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay de diferente? Porque esto se supone Que sería la suplementación Para culturistas naturales ¿Qué pasa? Que si lo compra un dopado Si le explota el bote O que es lo que pasa ¿No? Entonces Quiero puntualizar Que nosotros No estamos en contra De que No compre Ningún dopado La cuestión es que Me parece muy extraño Que Una persona Que Hace apología De los usos de sustancia topante Y Consumo de sustancia topante Quiera tener Mi careto Delante De su cara Todos los días Que tome el bote Así que Porque yo Fundamentalmente Creo que soy El mayor repelente Para Este tipo de clientes Dopado Bien Fuera de coñas Goberto Y su marketing Y su gestión De las redes sociales Que no deja indiferente A nadie Pero señores Os voy a decir una cosa A este señor Hay que quererle Tal y como es Incluso hay que agradecerle Que nos da un poco de vida Aquí en la comunidad fitness Vosotros Solo me valoraréis Cuando yo me vaya Y nosotros Solo le valoraremos Cuando él se vaya Porque de verdad Que esto es un espectáculo Vale señores Estamos en la noticia En cuestión Tenemos a un ambrosio Visiblemente Feliz Sonriendo Y enseñando Ese bote De la natipandi El brebaje Mágico Hay que señalar Que Que está bastante bonito El bote La línea Es una línea Bastante elegante ¿No? Autado por El dorado Y el negro Está bastante bien Ahora bien Si os fijáis Nos ha metido aquí Claro es que luego se preguntan ¿No? Pero por qué me llamáis ¿Por qué decís que es una secta O es una mafia? No espérate Yo te lo enseño ¿Dónde está? Creo que a la última Claro luego se preguntan ¿Pero por qué decís que somos una secta? ¿Por qué decís que somos una mafia? ¿Por qué? Quizás por esto Quizás por estas cosas Roberto Tú encima el más grande Y adelantado al resto Claro Como el líder Na 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 Líder Roberto El líder El líder El líder Roberto Que cosas más raras ¿Eh? Porque a la gente le da por pensar Que sois una mafia Bien Procedo a la lectura Vale Voy sin gafas ¿Eh? Cuidado Que esto va a ser difícil La suplementación Del cultureta Natural Spoiler Si muchos Se tiraron de los pelos Con lo de los gimnasios Naturales Que esto fue Otra historia De Goberto Ahora se van a quedar calvos De tanto tirar O quizás Ya no les quede pelo Goberto Te hundo, ¿eh? Escuela de culturismo natural Nunca ha querido colaborar Con las típicas marcas Con el típico cupón Y la obligación encubierta Para ganar comisiones De ir vendiendo Cualquier cosa Que quizás nunca hubieras comprado Si no fuera Que te la regalen Pero más importante aún Sin ningún tipo de ética Y sin importar Si se está patrocinando Atletas Abiertamente Dopados Dopado Que hace la apología Del uso de sustancias Ilegales A ver, Roberto A ver, Roberto Es que de verdad Hacer eso un pesado Te estás volviendo de un pesado ¿Vas a ser un viejo más pesado, Roberto? Mira, Roberto De verdad Yo te hago ya un spoiler Vas a ser un viejo Que van a oír de ti Los chavales van a salir corriendo Vas a ir al parque Y van a salir corriendo Porque vas a ser Un turras Les vas a ir con la historia La cantinela de Os he contado cuando yo fui El líder del movimiento De culturismo natural Os he contado cuando yo fui El salvador de los gimnasios En España Os he contado Cuando saqué Mi propia línea De suplementación Que no hacía apología Al consumo De calaveras De calaveras Roberto ¿Tú sabes lo que es Hacer apología? ¿Tú sabes lo que hay que hacer apología? ¿Sabes lo que es Hacer apología de verdad? O sea, que una persona Consuma Eso no es hacer apología Que una persona consuma Y encima Normalmente No lo suelen contar A los cuatro vientos Eso obviamente No es apología Entonces ¿Qué estás contando, tío? E incluso Que alguno Hable abiertamente Sobre lo que hace Sin recomendarlo Y hablando sobre Los perjuicios Que puede acarrear Que eso es lo más Cercano A lo que quizás Estás describiendo Eso yo creo que Tampoco sería apología Roberto Pero bueno Tú a tu rollo Continuamos Y con influencers Que van buscando El mejor postor Y cambiando de marca Según sopla El viento Aquí bueno Parece una zapatilla Para Para la Shupipandi Yo lo veo Lo veo clarísimamente Porque la Shupipandi Hizo como una especie De traspaso Masivo ¿No? De Enfit Que era oficialmente La marca de la Shupipandi Alive Pro Que inevitablemente Es la marca oficial De la Shupipandi ¿Por qué? Por sus integrantes Obvio En la Shupipandi Ahora sí que sí Esa marca es la mejor Mientras ellos estén allí Claro Esto es bastante cierto Lo de las marcas Empieza a ser un poquito Como lo de los equipos de fútbol ¿No? Casualmente Siempre quiso ser Del Albacete Está claro Bueno Luego mete un montón De texto Y bueno Pues es que no lo vamos a leer ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero bueno Aquí tenemos Ambrosio Y bueno Esperemos que le vaya bien ¿No? Esta línea de productos ¿No? Bueno, bueno, bueno De hecho De hecho ¿Qué decís? Le dejo like Le dejo like Para que sepa Que estamos aquí Y le deis un escalofrío ¿Eh? Venga va Vamos a dejarle like Escalofrío Venga No, se lo quitamos A tomar por culo ¿Ha empezado bien la misa O qué zorrete? ¿Te pensabas que iba a ser un coñazo Por el 7 sobre 10 Pero papazorro Papazorro cuando decepciona Nunca Nunca En ningún ámbito Guiño, guiño ¿Qué pasa equipo? Bueno Vení ¿Qué me están llevando tú? Hace tiempo nació y surgió Un término en YouTube Que decía algo así como Los piscineros Los piscineros Básicamente hacía referencia A unos chicos Que sacaban mucho contenido Dentro de una piscina Y aparte de eso Tenían una jerga Una forma de ser O ciertas cosas peculiares Que eran como muy Pues muy curiosas Podríamos decir Ante cualquier tipo De acontecimiento Sí Es una Playstation 1 Te está pegando aquí La nostalgia En el pecho Sobre todo Si tienes Más de 30 años Ante todo pronóstico En cualquier momento Del vídeo De repente hacían así Espérate Que me están llamando Que todo el mundo Que me está viendo Se suscriba O si no Júpiter Desaparece Y que tienen que dar 27.000 likes A ver Espérate A ver El Pro Evolution Soccer 2 Os gano a todos Me ha puesto el cuello Sé que me estáis viendo Miles de personas Por probabilidad Habrá alguno que diga Yo soy el mejor del mundo Pro Evolution Soccer 2 Si me ganas Cierrate Te doy lo que quieras Es imposible Pues damas y caballeros Tengo que anunciar Que este término Bastante Yusio Ha llegado ya A la comunidad business Gracias a Batman Science El piscinero ¿Qué pasa equipo? Bueno Vení ¿Qué me están llamando tú? ¿Sí? Es el señor De la improv Sí A ti detrás Un ofertón Que flipas Vale Sí, sí Se lo comento ahora A mis seguidores Vale Venga Chavales Acaba de llamar El señor de la improv Y el perro se ha puesto Está nervioso Ladrando y todo ¿Nos vamos a papers o qué? Esta semana También ha estado un poco Movidita con el tema De hackeos Parece ser que los Influenciadores Business Son un poco Un poco imprudentes ¿No? Parece que van a la típica Biblioteca A coger el wifi Que no wifi Wifi Y que dejan luego La sesión abierta En el ordenador De la biblioteca Porque señores Uno no Dos Hola que tal Comunicado urgente De Sensei Cubas Vamos a ver Ayer me hackearon la cuenta Fui a cambiar La contraseña Las claves Y no sé de qué manera Que al final Terminé dándole las claves Algunos hackers Dos hackeos Esta semana A dos Influenciadores Business ¿Por qué? Porque van a la biblioteca A robar el wifi Y veo que habían publicado Algo de dinero En plan Alguna estafa O algo Que me estés escribiendo Gente Sensei ¿Cómo publicas eso? Vale Obviamente No fui yo En la cuenta De Sensei Cuba Se subió unas historias Un poco turbias La típica es esta De invierte 10 euros Y hazte rico En 37 minutos Mientras Se hacen las lentejas Tranquilamente La cosa es Que lejos de acabar Aquí El bueno de Ángel 7 Real Sufrió un hackeo En su canal Vale chicos Y pasamos a la última parte De esta maravillosa misa Que podríamos decir Que esto es como La perla más brillante De esta corona Pero hoy no lo voy a hacer Porque no me apetece No me apetece Soy un hombre libre Pasamos a la última parte Que básicamente Es sobre Joan Praddeils Que es un hombre Que está en la cresta De la ola Y está surfeando Porque le va Francamente bien Y es que tenemos Que comentar Muchísimas cosas Va a estar todo Como muy concentrado Joan Praddeils Está posiblemente En su mejor momento Mediático Está forjando además Un cuerpo muy masivo Un cuerpo Que dentro de poco Va a dar que hablar En Tanima Y te estarás preguntando ¿Qué ha pasado? Rey Zorro Pues yo te cuento Hijito Recientemente En misas anteriores Tuvimos un poco aquí De polémica Con una sustancia Llamada Espérate que lo pienso DMAA La cosa es que esta semana Esta sustancia Llamada DMAA Ha vuelto a aparecer Pero esta vez Tirando de hemeroteca Enseñame lo que lleva Mira Esto no lo hemos dicho antes A ver Ilegal lleva realmente En España Joan Vina Es una mierda Porque yo te puedo ¿Qué más lleva? DMAA Y lleva algo más La crina de esa No sé si era legal Teobromina Me parece también Estaba en la guada Pero como el DMAA Concentrarme por así decirlo Mucho Me importa Y el DMAA Tiene efecto Me he comprado DMAA por separado Que si le gana en España Pero bueno Que le follen Han salido a la palestra Imágenes antiguas De Joan Junto a esta sustancia Que tanto alboroto Ha provocado Semanas anteriores Y bueno Unas declaraciones Un poco contundentes ¿No? Pues que le suda Le suda Le patina Y ya está Le resbala No Le resbalaba Tiempo pasado La cosa es Que esta semana Joan subió un vídeo Que dice así Sigo siendo natural Preguntas Y respuestas Mítico Clitbait Del señor Joan O quizás No tan Clitbait Porque para mi opinión Digamos que ha dado Una respuesta Un poco Implícita Un poco Encubierta Eres natural Pues Esto Lo hacemos también Porque nunca Nos pronunciamos Sobre esto Y Para aclarar Un poco Las cosas Y Ya no voy a responder Más a esto Me parece Me parece Justamente Que me ha dado El derecho A que se me trate Como un adulto Le digo Totalmente en serio Creo que esta pregunta Es de 2015 De la verdad Sobre el fitness Creo que no tiene Ningún sentido Esta pregunta De verdad Pienso que no tiene Ningún sentido O sea Pienso que es de 2015 Que sepáis que yo Nunca Nunca He mentido Sobre este tema Nunca he mentido Y como os digo Creo que me he ganado El derecho Pero me lo he ganado Con mis dos cojones A A que se me trate Como un adulto Y Y dejemos las tonterías De estos temas Básicamente Como dice el refrán A buen entendedor Sobran las palabras Creo que es así Creo que lo dijo Algún sabio por ahí En alguna colina Básicamente pide Que se le trate Como un adulto Y que bueno Que ya está En una parte del camino Que hablar sobre esto O cuestionarse esto Pues ya es un poco Absurdo ¿No? Porque están en una parte Del camino Que bueno No te dejan pasarnos Y ya tú sabes ¿No? Pasaporte Los chuzos Ambrosio Te quedas fuera Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Ha tomado un camino Y una elección Que bueno Es algo inherente Van de la mano Y que ya Pues que es un poco absurdo ¿No? El debate este Que bueno Que sigue Sigue estando un poco Por ahí En la atmósfera Yo en lo personal El tema ya cansa Tú quizás te preguntes Pero es que lo vuelves a tocar Pues claro Pues que a vosotros Os sigue interesando Y esto es una empresa A mí en lo personal Me tiene hasta Hasta la polla este tema O sea Yo sigo trabajando Porque soy un currante Pero yo estoy en plan De Es que estoy hasta la polla Bueno De verdad Te soy sincero Soy un puto mercenario Y un puto empresario Aquí de la hostia El tema cansa ya Y ya bueno Se ha tomado una decisión Yo creo que ya Todo el mundo ya Se puede hacer una idea Y ya el tema Es que es absurdo Entonces pues bueno Pide que se le trate Como un adulto La cosa es que Los seguidores Le están atizando Duramente Porque podríamos decir Que es un tema Complejo Es un tema complejo Donde Joan ha sido Partícipe en el pasado Quizás del circo este Que se ha montado En torno a su naturalidad Digamos que alimentó Este fuego Con algunas Acciones Innecesarias Y todos ya sabemos A qué nos referimos Nos vamos Misa rapidita Misa corta Le he puesto ganas Me enchufa cafeína Aquí debajo De la lengua Para meterle aquí Un poco de power Espero que os haya gustado Mucho Que la hayáis pasado bien Que os toméis estas misas De manera informal Porque estamos aquí Para echar el rato Y muchas de las cosas Que me comenta papazorro Pues a veces Patinan Algún día haré Un rewind De patinadas De papazorro Así que tómense estas misas Como puro entretenimiento Eh Papá tibio Aquí eh Ya Advertencia Para curarme En salud Chicos Muchísimas gracias Padre tibio Papazorro tibio Se despide Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los tibios Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Adiós